Irma Echavarría es mi nombre y el de ella es María Otilia. Lo que pasa es que ella estaba en la EPS Medimas y la hija de ella estaba tratando de conseguir una cita con médico general para poder que la vea la especialista porque ella es oxigenodependiente. Yo casualmente estaba viendo Face y ahí fue donde yo vi que iban a empezar ese programa y yo ve pues miremos a ver qué tal y de una yo escribí los datos de ella expliqué qué era lo que ella necesitaba y prácticamente eso fue inmediato. El programa lo vigila como mucha gente aparte del señor gobernador y entonces me llamó Mónica Artunduaga, me llamó de la Supersalud porque el doctor Aristizal que ya salió pues nos estuvo muy pendiente de eso, me llamaron de la EPS porque para qué también hay que decirlo y de una empezamos el tratamiento y entonces nos recomendaron con la empresa prestadora del oxígeno y nos trajeron la pipa grande, la portátil que es para ir a las citas y el concentrador. La verdad, yo nunca he tratado con el señor gobernador, pero me da tristeza el día que él se vaya y que el programa se termine. Señor gobernador, es muy bueno lo que está haciendo conmigo, que yo le pague y que yo le ayude más, lo tenga aliviado para que dure más tiempo conmigo.